Bueno, pues hemos hablado del viaje al que nos ha vuelto a invitar Enrique Molina desde el kilómetro cero del Amazonas al Caribe, el libro que va a ser presentado en el Pósito este próximo sábado, cinco y media, el escritor va a ser presentado por la concejala de Cultura Ángeles Isaac, un libro audiovisual, porque ya les he dicho, tiene por medio de las descargas de los QR puede usted leer el libro y a la vez, en un momento dado, descargar, ver el vídeo que hace referencia a ese viaje de siete meses por la selva amazónica hemos conocido esta plataforma política que pretende presentar su candidatura a las próximas elecciones andaluzas sean cuando sean, en su fecha o si se adelantan y como les decía, vamos a hablar ya en un término político, pero más localista con Auxi del Olmo, en calidad de concejala delegada de Participación Ciudadana, Festejos y Bienestar Social porque chargaremos un poquito de todo Auxi, muy buenas Muy buenas Me alegro mucho de verte Igualmente Esta mañana se decía que Linares va a cobrar protagonismo y va a mostrar sus credenciales también por la defensa de los derechos del niño El día universal del niño, fijado desde muchos años atrás para el 20 de noviembre pero parece que se va a concentrar todo en estos próximos días Efectivamente, como tú dices, el 20 de noviembre pero nosotros vamos, al caer en sábado, pues vamos a hacer una serie de actividades conmemorativas durante esa semana Y bueno, desde el área de Bienestar Social siempre como que una pata importante para nosotros son nuestros menores Hombre, los menores y los mayores, que son los que nos tocan la fibra Son los más vulnerables Y ellos, bueno, pues también con todo lo de la pandemia lo han pasado muy mal y ha habido en ciertos momentos que no se ha podido conmemorar esa fecha y este año consideramos que, bueno, que estábamos en condiciones para poderlo hacer Y vamos a empezar el martes, el martes, miércoles y jueves Vamos a hacer actividades con los niños por la tarde, a las 5 de la tarde tanto en asociaciones de vecinos como la de Santana o la de Arrayanes y también en nuestro centro, en el centro propio municipal el centro polivalente social Paquirroja que todo el mundo conoce por el matadero y se hará el jueves, es decir, empezamos el martes, miércoles y jueves con esas actividades Van a ser actividades para estar por y con los niños Se le va a dar meriendas saludables, va a haber talleres, actividades y juegos en los que, bueno, pues pasen una tarde agradable y entretenida pues con su familia porque, claro, los niños no pueden tampoco estar allí solos y van a estar organizados un poco bajo la coordinación de técnicos del área del área de bienestar social, concretamente de la CIN ¿Y le llamada a los niños, perdóname, cómo se hace, ¿con medio de los colegios? Sí, a través de los colegios ¿A través de los colegios? A través de los colegios Sabes que se actúa, a través de RACI, se actúa en zonas desfavorecidas está dentro del plan local de zonas desfavorecidas y los centros educativos con los que nosotros nos hemos puesto en contacto pertenecen a esas zonas No quiero dejarme ninguno, pero van a ser desde infantil a primaria y secundaria y pues Loretania, Imilce, Francisco Baños, Cárdenas Espínola, Tetuán, Colegio Santana, Santa Teresa Doctora es decir, todas esas zonas de ahí nosotros trabajamos mucho a través de diferentes áreas perdón, a través de diferentes programas trabajamos mucho desde educación desde el área de bienestar social y entonces, bueno, pues nos hemos puesto en contacto con ellos y esas actividades van a ser con niños de esa zona y el viernes, día 19, es cuando, bueno, pues tenemos como nuestro acto institucional en el que, ahí estaremos en el centro de la minería y emplazamos a, bueno, a todos los que quieran ir a las 11 de la mañana y allí, con esos niños de esos centros educativos porque además por la mañana, en horario de mañana con los directores o los jefes de estudios de los centros más las familias, con los permisos pertinentes para hacer esas actividades con los niños estarán allí, se leerán los derechos, ¿no? los principios que tiene para conmemorar el Día Internacional del Niño y también se les va a dar porque se hizo como una especie de cuadernillo en el que venían todos los derechos de los niños se les va a dar, se les va a repartir junto con la guía que hoy, bueno, que se ha presentado a través del Ayuntamiento, del área de servicios sociales pues la guía de recursos sociales y de familia que, bueno, está muy relacionada, ¿no? porque todo lo que implique familia implica niños por lo tanto, pues bueno, creo que va a ser un colofón a esos días de actividades bonitos para conmemorar Ah, qué bien Está bien que los niños empiecen ya a saber cuál es su derecho y los mayores a saber respetarlos también, ¿no? porque los derechos de los niños, si no son respetados por los adultos no hay nada que hacer entonces o sea, tiene que ser algo que vaya parejo, ¿no? los niños tienen derechos vulnerados en infinidad de ocasiones en una sociedad, pues quizás como esta, menos, ¿no? pero bueno, tenemos que mirar también a otros frentes Tienen que ser prioridad, bueno, para el Ayuntamiento en este caso porque nosotros estamos trabajando, estamos de servicio público a nivel local pero bueno, una prioridad tanto, bueno, a nivel autonómico como nacional los derechos de los niños, bueno, pues hay que cuidarlos Los niños y los mayores yo coincido con AUSI son los que te tocan la fibra te toca la fibra Bueno, vamos a cambiar de asunto luego de informativo tendrán ustedes más información al respecto de esta comparecencia hoy de AUSI ante los compañeros de los medios de comunicación que es una mesa para la gente que dice que es una mesa sectorial de empleo que ha estado ahí también, bienestar social muy implicada en esa mesa que tuvo lugar hace unos días Bueno, es que realmente la organizamos La organizamos bienestar social Se implica mucho a la gente porque hay ONGs hay un fin de organizaciones también ahí dentro Pues mira, bajo otra de las premisas de bienestar social también en este caso ha sido la mesa, la tercera mesa sectorial de empleo bajo el punto de vista, como te decía Bueno, pues para intentar crear empleo o facilitar a todos los usuarios de los servicios sociales de la zona, de esta zona que estamos hablando del plan local desfavorecida pues intentar también una vez que poderle facilitar cursos poder hacer unos itinerarios que es lo que se hace con esas personas que acuden a servicios sociales y que se haga un seguimiento con ellos para ir viendo verdaderamente que una vez que hacen cursos con nosotros y a través de otras entidades que ahora diré las que suelen intervenir pues que después si encuentran empleo que se haga un seguimiento para ver si esos itinerarios verdaderamente están sirviendo y son eficientes Ahora mismo contamos con 640 o 642 itinerarios Es una barbaridad O sea, una barbaridad Bueno, son necesarios pero digo una barbaridad porque se está atendiendo a muchísima gente Entonces, esa mesa sectorial de empleo concretamente porque hay otras mesas sectoriales de otra área por ejemplo, hemos hecho mesa sectorial de educación mesa sectorial de seguridad ciudadana en la que hay otros agentes implicados siempre estas mesas se hacen con agentes públicos y privados en muchos intervienen asociaciones de vecinos pues AMPA si estamos hablando de la de educación o por ejemplo, si hablamos de la seguridad ciudadana pues esta policía local, nacional hasta la Guardia Civil quiero decir que siempre en esas mesas que se organizan están los agentes implicados En esta concretamente de empleo pues en esta de empleo aparte de los técnicos propios del área de bienestar social que llevan las técnicas sobre todo de RACIS que llevan esas líneas de itinerarios lógicamente hemos tenido que contar pues con representantes técnicos de la Cámara de Comercio del CADE luego RACIS trabaja en la línea 3 es decir que tenemos a 5 entidades que son La Liga Inserta Andalucía Mundo Acoge Cruz Roja y me falta otra sí, Don Bosco Fundación Don Bosco no, es que que me molia hubiese sacado notas y se te olvida una no hubiera pasado hubiese sacado notas altas bueno pues con esa entidad estamos trabajando porque ellas también bueno pues es verdad que hacen un trabajo engomiable que eso hay que que avalarlo mucho y luego junto aparte de los de la línea 3 tenemos a Fundación Secretaria de Ojetano y otra entidad que es Economía Social que bueno que también formaron parte de esa mesa de trabajo y bueno se una especie de puesta en común nosotros desde el área le informamos de todo aquello que se está haciendo también escuchamos bueno las necesidades que ellos puedan tener si hay alguna alta por así decirlo de personal de personas que nosotros no tenemos controlada dentro del área pero que si han acudido a estas entidades pues bueno el plan de recursos que hay el mapa que se llama el mapa de recursos de empleo pero en este caso bueno pues se incluyen también a esas otras personas dentro de esos itinerarios y la verdad es que se está trabajando muy bien es verdad que luego bueno también veremos los resultados que se están dando pero según me dijeron lo último que había como porque eso lo valoran como triunfos con cosas conseguidas y de esos 640 itinerarios con lo poquito que se llevaba había ciento y pico itinerarios conseguidos ya como triunfos entonces bueno pues para nosotros estamos viendo que que se están sacando muchas cosas adelante Eracis todavía tiene vida hasta agosto del año que viene queda prácticamente un año con lo cual vamos a poder seguir trabajando desde ese programa desde esa estrategia de una manera bueno fantástica sabéis que hay unos fondos que son los fondos europeos que contamos con el 80% de la estrategia pero luego hay otro 20% que es de la Junta de Andalucía que lo está haciendo muy bien porque bueno pues porque estamos unidos pudiendo hacer esto y beneficiándonos del ayuntamiento realmente de bueno de esta estrategia y cuando el programa acabe el eje de recibir fondos esa es la cuestión pues ya vamos a solicitar ya está el segundo programa de Eracis por así decirlo entonces estamos ahora mismo además hay 18 personas y digo mujeres porque son mujeres las que las que están en Eracis trabajadoras sociales educadoras sociales integradoras y son realmente todas mujeres ya nos gustaría a nosotros que hubiese algún hombre pero casualmente son todos mujeres y como te digo ahora mismo hay 18 personas más la coordinadora y bueno están haciendo un trabajo fantástico como digo ahora estamos hablando en concreto del empleo pero en toda en toda la área desde que Eracis puede trabajar pero nunca mejor dicho muchos triunfos muchos triunfos a esa mesa sectorial de empleo tercera edición vendrá la cuarta seguramente ya con otros fondos con otra renovación del programa no lo haremos lo haremos antes incluso antes de que se acabe los fondos perfecto veíamos te veíamos es una cosa que se acabe muy activa ella auxilio del olmo la vimos también apoyando mucho bueno pues uno de esos días de que se celebraba hace poco que es el 29 de octubre el día el día sin juego el día que las asociaciones que trabajan pues con enfermos ludópatas tienen como bueno pues como un día para lanzar muchos más mensajes de concienciación sobre lo que es el juego que es una enfermedad que afortunadamente con el juego ha pasado como con el alcoholismo que ya gracias a Dios desde hace muchísimo tiempo la sociedad hemos sabido hemos aprendido que no se trata de un vicio ni de un es una enfermedad y como tal se trata y como tal está reconocida y aquí hay una asociación que es Apliger una asociación provincial linavense de jugadores en rehabilitación que preside mi amigo Martín Valero que viene muy a menudo por esta casa y la verdad es que hacen una labor yo me imaginaba por hecho que viene a estar social y va a estar ahí arropando ese acto principal del día porque la labor es magnífica efectivamente Martín ya lleva tiempo como presidente de la asociación yo lo conozco desde bueno desde que entré yo un poco en política yo lo conozco de antes porque ha sido vecino mío hemos jugado fútbol juntos hemos jugado fútbol juntos entonces lo conozco desde hace muchísimo tiempo es verdad que yo a la asociación la conocía como bueno en mi anterior etapa aunque no era concejala de bienestar social yo siempre he estado muy implicada con todas las asociaciones todo lo relacionado con el bienestar social y concretamente ahora el sábado que viene celebran conmemoran su 30 aniversario de la asociación que ya ya te adelanto que voy a volver ahí porque bueno porque me han invitado yo muy gustosa todo eso y me estuvieron comentando pues luego vamos a poner unas imágenes y vídeos de años anteriores y tú estás en más de uno digo claro que estoy en más de uno porque aunque no era la concejala de bienestar social es verdad que yo siempre lo he apoyado y como tú dices el día 29 pues se conmemoró ese día internacional sin juego y nos aparte de estar yo ese día con ellos es verdad que desde el área de bienestar social tenemos el programa de ciudad ante la droga Linares forma parte de ese programa y bueno nos implicamos muchísimo ese día el día 29 se pusieron mesas informativas por parte de Apliger y por parte del área de bienestar social con el proyecto este que te digo yo y bueno se hicieron carteles repartimos cartelería pues los centros educativos en los centros de salud se repartieron por todo Linares pues bueno para concienciar un poco bueno la labor tan enorme que la asociación hace en nuestra ciudad y a mí yo sigo siempre dándole la enhorabuena por lo que hacen dándole la enhorabuena por el equipo técnico o sea por el equipo tan humano que tienen para ayudar a las personas que llegan allí porque cuando tú llegas allí no es plato de buen gusto mucha gente le da también vergüenza el hacerlo y yo el sábado este que tú dices estuvimos viendo como ya había personas que le daban el alta después de un año que ellos dicen que siempre son enfermos y que siempre tienen que estar controlándose pero le daban el alta y siempre en rehabilitación efectivamente y lo que a mí me impactó alguien joven porque si nos comentaron y que ya lo sabíamos que cada vez hay más adictos al juego en gente joven incluso en menores y es verdad que se reivindica a todas las administraciones que todas en conjunto que hagamos efectivamente los telefonitos y la facilidad que hay la pandemia también ha hecho mucho al quedarse en casa la facilidad con la que desde un dispositivo de estos se entra y entonces a mí me llamó la atención pues bueno alguna gente joven que estuvo allí que tenían el alta pero sobre todo como las familias que lo acompañaban dijeron palabras que yo siempre se me saldan las lágrimas porque es que es así porque es que eso es que es muy emocionante cuando lo oyes y ves por lo que han pasado y como luego familiares que han pasado por tanto y que ven que sus hijos sus maridos sus mujeres o sus padres o sus hermanos ya salen y tienen ese alta como dicen que quieren estar de voluntarios para ayudar a más gente que pueda llegar yo estuve hablando con una madre en particular y me dijo no, no es que yo ya estudio voluntaria y a mí eso me parece de verdad y luego se convierten en terapeuta y todo por eso te digo para ayudar a coger y saber explicar un poco por lo que ellos han pasado que de esto se sale aunque hay que seguir siempre bueno estando atento pero que de esto se puede salir y entonces bueno pues la labor que como te digo que hace es la asociación aplica todas las asociaciones en general porque Linares tiene un tejido asociativo muy potente y muy grande y que hacen una labor muy grande pero Apleger en concreto yo bueno cada vez que me dicen ven ahí me tienen una vez me dijo una persona a los medios lleváis a las asociaciones pero eso le interesa solamente pues a la familia y a los propios enfermos porque a mí si yo no soy alcohólico ni tengo a nadie que es alcohólico en mi entorno ni nadie que juega por ejemplo y lo tiene ya como una adicción le dije te equivocas porque precisamente y es lo que tú has comentado el hablar con esas asociaciones es llegar a conocer el trabajo que hacen por supuesto y luego pues a convencernos nosotros mismos de que hay gente muy buena en esta ciudad como en todos sitios y son esas personas que dedican su tiempo altruistamente y personas que lo han pasado muy mal los propios enfermos y los familiares y que pues luego llegan a un estado ya más más de más más de confort aunque nunca bajan la guardia pero ya han superado digamos esa enfermedad un poco y sin embargo siguen estando cerca de ella pero para ayudar efectivamente y eso es lo que hay que valorar por eso vienen y seguirán viniendo por supuesto por supuesto que sí todo tipo de asociaciones pero las principalmente relacionadas con la salud como esta es que a mí particularmente que soy quien decido quién viene aquí y quién no viene aquí a mí es que me parece me merece mucho respeto sí hay que seguir dándole visibilidad porque porque de verdad porque realizan una labor muy 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 buena y son asociaciones sociosanitarias que tienen la parte de salud pero tienen la parte de bienestar social por eso bueno pues yo acudo cada vez que me llaman pues porque bueno hacen muchísimo bien a la sociedad y hoy no tenemos quizá relación con esas enfermedades en el entorno más directo hoy mañana ya no se sabe nos puede tocar a cualquiera mañana no se sabe o sea que interesa a todos entiendo que interesa a todos cualquier información que se dé interesa a todos nosotros ya lo somos es respetuoso si va a haber mucha actividad en navidad todavía la concejala delegada del ramo que ya nos pasamos a festejos no lo ha presentado pero claro cuando desde hace unos días se nos invita a los ciudadanos de Linares cumpliendo un mínimo de condiciones ser residentes en esta ciudad por supuesto a que si queremos optemos a encarnar la figura de los reyes magos aquí somos muy inteligentes de cabalgata va a haber cabalgata va a haber los reyes magos van a salir cuando se nos dice que si somos de un colectivo que también optemos a gestionar una de las carrozas dice cabalgata ya si hay ya si hay entonces si todo va bien cabalgata va a haber y en torno a las fiestas navideñas festejo bueno es una de vuestras de vuestras grandes acciones digamos del año junto con la feria también y otras cuestiones pero se está trabajando en la navidad si hay esperanza de que vamos a tener una navidad relativamente normal relativamente normal es decir si no hay cambios de nada cabalgata va a haber es decir que si es verdad que sacamos ya como tú muy bien has dicho el sorteo de reyes magos como se ha hecho años anteriores con la excepción del año pasado y también el que se puedan inscribir todas aquellas entidades o colectivos asociaciones sin ánimo de lucro que quieran optar al sorteo de una carroza porque normalmente siempre se apuntan muchísimas más que carrozas hay y carrozas va a haber es decir va a haber un número muy grande creo que son 16 o 17 carrozas como otro año o sea que vamos a tener una buena cabalgata si todo va bien pero claro es verdad que siempre hay mucha demanda de asociaciones que se inscriben y ojalá pudiésemos tener más carrozas pero claro sería una cabalgata interminable con lo cual el día 24 el 24 de este mes se hace el sorteo como siempre allí en San José en el pabellón de Julián Jiménez de los Reyes Magos se sacarán seis Reyes Magos porque sabéis que se hacen dos comitivas y luego también los suplentes y una hora antes a las 7 de la tarde se hará también el sorteo bajo estricto vamos que está todo el mundo presente allí de las carrozas con lo cual eso ya está puesto en marcha es verdad que no hemos presentado porque todavía no podemos adelantar vamos a tener cuando yo llegué y asumí el área de festejo y de participación una de mis prioridades pues era recuperar algo que se hacía se hizo en años anteriores pero luego se dejó de hacer era recuperarlo de menudo a navidad y lo hicimos lo hicimos en el 19 en el 20 no lo pudimos hacer pues porque bueno por las circunstancias del COVID y ahora en el 21 pues la vamos a volver a tener vamos a hacer vamos a intentar hacer más días de actividades con los niños todo lo vamos a coordinar con el área de comercio y de turismo que también tiene un grueso enorme dentro de las actividades de navidad y bueno vamos a hacer esas actividades en el momento en que las tengamos cerradas pues ya también las haremos conocer pero que se queden contentos los niños que aparte de reyes magos pues van a tener también actividades en nuestra menuda navidad y los mayores vamos a tener esa fiesta grande en las ocho puertas o esto se está valorando es que eso no depende de mi área de festejo ya pero como vais a trabajar de manera a transversal todo oye desde cultura que se va a hacer tanto desde festejo que se va a hacer tanto desde turismo que se va a hacer tanto claro y estáis al tanto porque yo las últimas uvas que se comieron ahí en las ocho puertas sí y ahí están las imágenes creo que lo recordabas hace mucho tiempo las últimas uvas las doce campanadas perdón unos días antes yo me las tomé me dio un abrazo con Enrique Mendoza con el concejal con el concejal Enrique Mendoza allí delante y viendo a De Memo y van allí disfrutando y eso ya se cortó y claro ya se echa de menos sí pues vamos a ver cómo se puede hacer el concejal el que tiene que quedar todas esas primicias vamos a ver cómo se puede hacer pero bueno que nosotros lo que vamos a intentar el ayuntamiento es hacer todo lo posible y tener una navidad muchísimo mejor que tuvimos la pasada luego nosotros desde el área de festejos también hemos hecho nuestro concurso de dibujo de Pinta tu Navidad a todos los centros educativos el plazo creo que a final cuando termina final de noviembre luego cuando ya los miembros de jurado decidan los premios pues también se convocará para dar los premios a todos los ganadores de los centros educativos y además siempre se como hicimos el año pasado todos los centros educativos que participan si hayan llevado premio o no pues se les dará un cheque y regalo de librería y de papelería siempre para hacer bueno hincapié en el comercio local pues para que por valor de 100 euros para que todos los que participen el año pasado participaron si no recuerdo mal 16 centros educativos fue una barbaridad y entonces todos tuvieron por el hecho de participar ese cheque y regalo por materia escolar libros lo que necesiten los centros educativos pues para bueno para ellos y luego aparte pues los premios que se hacen que es desde infantil toda primaria los seis cursos de primaria y luego los dos primeros cursos de secundaria primero y segundo de la ESO pues porque tienen dibujo como asignatura obligatoria y bueno hemos querido también incluirlos y luego también centro educativo de educación especial también se ha incluido en este concurso este concurso con lo cual este año será más seguro porque si el año pasado se durmieron algunos pues ya vieron la repercusión entonces dijo tuvo muchísimo éxito fue una barbaridad de dibujos bueno y los dibujos son los propios colegios los que discriminan un poco los que nos mandan a nosotros porque nosotros lo que dijimos es que por cada centro por cada curso mandasen cinco entonces claro bueno hubo no sé si te voy a decir 600 y pico dibujos lo que tuvimos que estar el jurado viendo un poco que el jurado lo formamos con lo que los miembros de la comisión de festejos y bueno estuvimos lo tuvimos complicado para deliberar porque había muchísimo muchísimo dibujo hay mucho arte Linares hay mucho arte desde la temprana infancia hay mucho arte señora de Olmos seguiremos hablando hemos hecho como decimos aquí como un batiburrillo un poquito de todo hemos ido de área a área para son tres áreas que mueven mucho y que tienen mucha actividad y nos podíamos dedicar hoy a una día hoy a otra no pues se da en la misma persona la delegación de esas tres áreas festejos participación ciudadana y bienestar social pues aprovechamos que cuando la llamamos y está en su disposición venir porque lógicamente tiene su agenda pues nos encanta que esté con nosotros siempre sacamos huecos yo saco huecos para vosotros siempre siempre ahí lleva toda la razón más que un santo más que una santa en este caso Auxi gracias por venir gracias a vosotros de Navidad ya hay un aperitivo va a haber celebración de la Navidad por lo que aquí yo por lo que aquí se ha desprendido yo entiendo que va a ser normalita normalita ahora que la mascarilla hay que llevarla pues no llevamos la mascarilla sin problema si ese es el único impedimento para que haya Navidad mascarilla pero dice que por ese 2 se pone una 2 pero el problema es que no haya ninguno y lo disfrutemos que la verdad es que falta nos hace falta nos hace señores que nos vamos ya a las farmacias de guardia abren en Linares hoy 5 de 10 de la mañana a 10 de la noche esas son las que se mantienen abiertas luego hay una que está 24 horas de guardia que hoy es miércoles en V da 5 y mañana jueves será en Avenida Andaluces número 1 ay y ya no hay tiempo para más a las 8 y media dentro de nada viene el informativo PTV Noticias Linares nosotros volvemos mañana que será jueves y 11 de noviembre ya miren por donde vamos ya miren por donde vamos ya eso será mañana a 6 de la tarde aquí en Linares TV que tengan buena tarde y buena noche hasta mañana y y y y y y